Bueno, como les comentaba mi compañera Mayerly, después de la delimitación que hizo el gobierno nacional para viabilizar la megaminería y afectar las comunidades de Soto Norte, desplazándolas y quitándoles su subsistencia, se abre un camino para que una multinacional de Emiratos Árabes inicie su trabajo acá en Soto Norte, en California, para viabilizar uno de los proyectos de megaminería subterráneos más grandes del mundo en el bosque altoandino de Santurbán. Como ella lo dice, Santurbán es el ecosistema que nos provee agua al departamento de Santander y Norte de Santander. Esta multinacional pretende hacer ese proyecto por 25 años, extrayendo 9 millones de onzas de oro, utilizando más de 35 mil toneladas de explosivos para remover 67 millones de toneladas de roca, en un sitio en donde investigaciones científicas han demostrado y han evidenciado que hay uranio y hay arsénicos, elementos clínicos que son nocivos para la salud humana y obviamente para el ambiente sano. Por eso ya derrotamos a la multinacional canadiense Grey Star, hoy Ecodoro, pero también le estamos diciendo al gobierno nacional que le exigimos que niegue la licencia ambiental a esta multinacional árabe-minesa, pero también que invierta en las comunidades de Soto Norte. Las comunidades de Soto Norte están abandonadas, están silenciadas y necesitan inversión social por parte del Estado para poder subsistir, para que tengan su economía de subsistencia. Esa es una zona maravillosa, es una zona rica, hermosa, ecosistémicamente hablando, pero también hay unas comunidades amables, nobles, que tienen todo un potencial para desarrollar sus proyectos productivos, para desarrollar una minería artesanal, una minería a pequeña escala, tecnificada, con acompañamiento del Estado, que pueda lograr un desarrollo real e integral, tanto del ambiente, pero también de las comunidades que habitan esta zona ancestralmente. Entonces, la invitación es a que podamos seguir visibilizando la lucha en defensa del agua de Santurban, pero también para que visibilicemos las comunidades de Soto Norte que han sido olvidadas históricamente por el Estado. Nosotros seguiremos muy pendientes del litigio internacional que en esos momentos afronta el Estado colombiano por la empresa Ecooro, quienes pusieron una queja ante la CIA y el Banco Mundial reclamando indemnización por más de 764 millones de dólares. Realmente, para nosotros es lamentable que como nación, protegiendo nuestros recursos naturales, nuestro ambiente sano, nos demanden por esta cantidad de millones de dólares, cuando lo que debemos es tratar de incentivar que los Estados avancen en la protección integral de los páramos, porque proveen el agua a más del 80% de las personas que habitamos también acá en Colombia. Entonces, nosotros igualmente vamos a seguir insistiendo en que no se permitan los proyectos de megaminería en Santurban, que se apoyen a las comunidades de Soto Norte, pero ellas mismas están reclamando del Estado unas ayudas, unos incentivos económicos, proyectos productivos y la viabilización de su minería artesanal. Contrario a eso, el gobierno nacional ha venido judicializándolos, ha venido persiguiéndolos y, en cambio, a las multinacionales sí viene abriéndole todo su espacio para que vengan aquí a impactar el territorio. Ellos son afectados por lado y lado, en su derecho al agua, pero también en su derecho al mínimo vital y por eso nosotros estamos exigiéndoles a nivel internacional, a nivel nacional, que miren a las comunidades de Soto Norte no como criminales, sino como personas que tienen todo su intelecto, toda su capacidad para poder aportarle a nuestra nación en productividad y en desarrollo económico y ambiental.